Aparató su accidente sobre la carretera federal Puebla-Teguacán. El exceso de velocidad y la fatiga del conductor generó este percance de un individuo, o de un vehículo, perdón, que se estrelló debajo de la cabina de un trailer y que provocó la muerte, su muerte de forma inmediata. Dos mujeres que acompañaban a este hombre resultaron lesionadas y fueron atendidas por paramédicos de suma para darles los primeros auxilios.